Señoras y señores, habló y sigue hablando. Ella es la binomio del señor Pedro Granja. Oiga, a propósito, antes de continuar, antes de continuar, ya pasamos los 2.000 usuarios y apenas 900 likes, no es justo. Hágame el favor, y si usted está viendo el noticiero, no le cuesta nada, mi querido amigo, póngale like, no le cuesta nada, hay 2.000 personas, entonces, por favor, si está viendo en un teléfono, póngale like, si está viendo en la computadora, póngale like, si está viendo en el televisor, busque ahí con este control y póngale like, por favor. Por eso que luego la cosa se complica y andamos ahí nosotros ahí preocupados porque no sabemos qué pasa con el YouTube y es porque no le pone like. No todo es Correa. Interesante. No todo es Correa, dice el abinomio de Pedro Granja y habla sobre la situación de la izquierda. Y este es un fenómeno que hay que hablar. Ok, yo entiendo. Y es la misma situación que ha llevado al señor Tandazo a retirarse de los medios que él llama correístas. Pero yo les pregunto una cosa. Cuando dice no todo es Correa y no está bien darle todo el poder a una persona, no estamos incurriendo en lo mismo cuando, por ejemplo, en el caso de Tandazo dice o discrimina y dice no, es que tú eres Correísta y no te quiero ver. ¿Saben qué me parece un poquito injusto? ¿Y saben por qué? Y esto ojalá que lo escuche el señor Tandazo. Porque mucha gente Correísta, que incluso me ha saludado, admiran mucho al señor Tandazo. Y mucho Correísta incluso tenía o mantenía la esperanza de que por el carácter, la inteligencia, la forma de ser, de Tandazo, sea parte del Correísta. Pero aquí viene un tema fundamental. No solamente es tener buena capacidad de habla, de análisis, de carácter, sino también aceptar y trabajar en un régimen de partido. en un régimen de asociación, en un régimen ordenado. Entonces yo puedo ser muy inteligente, muy capaz, pero soy intolerante a que me digan lo que tengo que hacer. No valgo para un partido político. Y hay que ser muy sinceros. Entonces si yo soy así, entonces yo no, yo soy solito y a mí no me digan que partido político. No, yo no valgo para eso. Entonces estamos mal. Y es turro porque, insisto, mucha gente que lo quiere, y lo admira a Tandazo, eran Correístas, son Correístas. ¿Y qué pasa con la binomio de Granja? A ver, he de mencionar esto y ojalá que Pedro nos acepte algún rato una entrevista para conversar. La señora, la señora, este, Vera, ¿no? Vera. A ver, aquí tengo el dato. Para no equivocarme. Vaya, pues. Silvia, no, Verónica Silva, o Vero Silva. Verónica debe ser, Verónica Silva. Tiene reflexiones bastante interesantes, muy buenas. Dice por acá, Tandazo se cerró solito todas las puertas, dice. Sí, porque se peleó hasta con la gente de derecha, una vez se peleó con la señora Inostrosa, bueno, Inostrosa o Desastrosa. Se pelea con todo el mundo. Janet Desastrosa, no, si fuese un canal de parodia, Janet Desastrosa. Nelson, violencia política de género, ¡achita madre! O sea que al Carlos Vera sí le podemos decir Tarzán de Bolsay, Verita a su manerita. Bueno, pónganme las palabras, por favor, de la binomio de Granja para escuchar, analizar y discutir ¿por qué no todo es Correa? Con todo el respeto, yo jamás he dicho que soy correísta, no podría decir eso. Nunca fuiste correísta. Porque no creo en los personalismos en política. Una cosa es reconocer a un personaje que hizo mucho y lo sigo haciendo y otra cosa es decir soy correísta. Cree que eso es uno de los problemas graves de nuestra política. Perdón, perdón que vaya molestando en este momento, pero es importante esto, ¿no? Ella dice, yo no he sido, yo nunca he dicho que soy correísta porque hay, un afán y hay que decirlo, hay un afán desmedido en querer encasillar a una persona cuando habla de política y es difícil. A ver, ¿qué opinión tienes de Correa? Entonces tú dices, bueno, la verdad que yo, para mí ese pana es un tipo que como imagen política es súper interesante. ¡Ah, correísta! ¡Ah, correísta! ¡Uh! Nelson y Correa se quieren, Nelson y Correa están juntos, ¡Uh, correísta! ¡Tatúatelo, dale un hijo, correísta, correísta está piñado! Y si tú dices, y si te preguntan, este, ¿y qué piensas del señor Rafael Correa? Yo pienso que Rafael Correa es un prófugo de la justicia. ¡Eh, ese man, anticorreísta, este man tiene que ser de Novoa, bien eso, Novoa, Novoa, oye, aguanta, o sea, hay un afán desmedido por querer etiquetar a las personas y es desgastante luego que esa persona tenga que estar, oye, no, lo que pasa es que yo no soy, no, aguanta, no, yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, la señorita que la estamos conociendo ahora me parece, según lo que medio entiendo, este, ha reconocido muchos logros de lo que nosotros también hemos reconocido, de lo del gobierno de Rafael Correa, o sea, sería una ignorancia completa no reconocer, es más, para no vernos tan odiadores, reconozcamos cosas de otros partidos políticos, a ver, o de otros personajes, a ver, reconozcamos algo de, de Moreno, la verdad que no puedo reconocer nada de Moreno, podría reconocer que tuvo la sagacidad para, eh, disfrazarse de algo que no era, sinceramente no puedo reconocer nada de Moreno, reconozcamos algo de Lazo, ahí sí puedo reconocer algo, voy a reconocerle a Lazo, eh, la vacunación, él le voy a reconocer, aunque se pongan bravos ciertas personas, le voy a reconocer, a ver, reconozcamos algo de Novoa, me gustaría decir seguridad, pero fue todo un mamotreto, fue todo un chiste, no, no le puedo reconocer nada a Novoa, de verdad, de corazón, pero de Lazo sí le puedo reconocer, ahora, reconozcamos un poco de Correa, entonces, con Correa tienes, para reconocer un millón de cosas, y puedes criticarlo también, pero con el tema de Correa, púchica es, eh, cientos de cosas, o sea, carreteras, hospitales, colegios, escuelas, programas, empleo, eh, miles de cosas, como también puedes mencionar, los problemas y pugnas, entonces, lo que dice la señorita, eh, binomio, es ese, el tema, pero que no creen en los personalismos, que es, interiorizar a alguien, y hacerlo un líder, que lo tienen, la gente que está dentro del partido, que ojo, yo no estoy, nunca he pensado mal de esas personas, jamás, porque si algo hace que, un grupo ruede, es mantener el respeto, a la imagen que lo lidera, y saben por qué, yo no pienso mal de eso, porque nos estaríamos yendo, en contra de nuestros preceptos, incluso religiosos, porque si usted, se remonta a su religión, cada quien tiene su líder, jesucito, jeovacito, budacito, el Dalai Lama, si me explico, entonces, yo escucho a veces la gente, no, borrego tal y cual, hermano, todos somos borregos, todos en algún momento, es más, en la casa somos borregos, porque en la casa, alguien manda, sea tu papá, tu mamá, tu abuela, tu abuela, alguien manda en esa casa, entonces, todos somos borregos, entonces, yo no veo mal eso, mal que, lo tergiversen, es otra cosa, jesucito, en la, en nuestra religión, un chico, es el líder, el líder, no te metas, métete con todo, menos con jesucito, el líder, además, con jesucito, hermano, nos vamos a ver ahí, porque jesucito tenía poderes, hermano, el man te convertía, el agua en vino, y te multiplicaba, a los panes, ese man estaba un paso, es ser X-Men, así que no te metas, conmigo no te metas, con mi jesucito, que Wolverine, y que Wolverine, jesucito, resucitó, me explico, entonces, bueno, sigamos, personaje que hizo mucho, y lo sigo haciendo, y otra cosa es decir, soy correísta, cree que eso es uno de los problemas graves, de nuestra política, darle a una sola persona, todo el capital, y todo el bagaje, que ha sido la lucha social, de nuestro país, la misma alianza país, que surge en el 2006, es el producto, de las luchas de años, de décadas, del movimiento indígena, de los sindicatos, de organizaciones, tan importantes, como la que tú fuiste parte, Orlando, y eso, atribuirle a una sola persona, por más, un papel importante, que haya hecho nuestro país, es muy peligroso, muy peligroso, porque, dependemos, quizás de los años, ok, a ver, comprendo completamente eso, pero yo le voy a decir una cosa, ese tema, ha sido mucha responsabilidad, también de los opositores, también de los opositores, porque yo, yo comprendo lo que dice, la señorita Silva, hay luchas sociales, que no son completamente de correa, o del correísmo, hay luchas sociales, aparte, del grupo feminista, de los sindicatos, eso no tiene nada que ver, con el correísmo, pero, ¿por qué todo se acredita al correísmo? por los medios, por la oposición, porque si en este país, hay un pedo a medianoche, mal puesto, mal tirado, y esto hace que algo, se mueva en el sisma político, es culpa de correa, entonces, la oposición, ha hecho que esto ocurra, y de ahí de peligroso, pero bueno, pero no ha sido, a ver, yo no lo veo a correa, y de hecho, lo que hemos escuchado, haciéndose partícipe, y tomándose esas luchas, yo no lo he visto, que le adjudican, desde luchas, conquistas, y robos, y corrupción, ese, en este caso, la oposición, que lo magnifican, de esa manera, el influjo psíquico, es un gran ejemplo de eso, o sea, lo, 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 lo judicializaron, por el simple hecho, de que él se mostraba como el presidente, que todo lo miraba, y como todo lo miraba, era imposible, que mandos medios, hayan hecho actos de corrupción, sin que él sepa, entonces, se inventaron el tema del influjo psíquico, entonces, imagínate el mensaje, es mucho mejor ser un borrero, que un correa, porque borrero, no hizo nada, porque Moreno, no hizo nada, porque Lazo, no hizo nada, entonces, resulta que, no hacer nada, es ser mejor presidente, y cuando, imagín, haces cosas, entonces, ah, no, ladrón, ah, él sabía, no, es que aquí una pluma no se mueve, sin que Correa lo vea, entonces, ha sido una construcción, no solamente de, yo, yo no creo que haya sido de Correa, sino de la gente en su alrededor, y de la oposición. y no estaría bien, ni para el partido, ni para la política, ni para la trascendencia, que hoy necesita el Ecuador, la respuesta que me da, tanto el registro civil, como el padrón, es que yo estoy fallecida, entonces, yo me pregunto, ¿cuántos, cuántos que estamos vivos, nos encontramos fallecidos en el padrón? Ya. O sea, lo que me están haciendo, si es, como están planteándolo, es una violación clara, a mis derechos políticos, ¿y quién te dio la respuesta de que estás fallecida? El registro civil. Pero debe haber un certificado de detunción, pues, para eso. Es lo que le preguntamos al registro civil, el registro civil, manda el, el, el padrón, vamos a decir, al, al CNE, y el CNE dice, perdónenme, usted está fallecida. ¿Qué impediría, desde tu perspectiva, una alianza con la Revolución Ciudadana y otras organizaciones para, lo que decía al principio, derrotar al neoliberalismo? Mira, esta va a ser mi opinión personal, porque el Partido Socialista tiene también su postura. Yo creo que, a veces, lo que impide es poner a la política enfrente, y a veces, pues, tenemos más nuestra línea de partido, nuestras aspiraciones personales, y no nos permite eso, pues, ver lo que realmente el Ecuador ahora necesita. Yo lo que creo es que, si bien, un partido tan importante, ¿no?, con un electorado importante, como es la Revolución Ciudadana, ha participado en ya dos ocasiones, y le falta ese poquito para ganar, hemos visto que, por más esfuerzos, ¿no?, ahí hemos estado, a pesar de no ser parte de la Revolución Ciudadana, hemos estado apoyando en la segunda vuelta, estuvimos apoyando a Enres Arauz, estuvimos apoyando a Luisa, pero algo falta, Orlando, ¿qué falta para que una apuesta, que se representa al progresismo, no gane? ¿Quizás no es una alianza con los sectores de izquierda, que estamos pidiendo cambios más profundos, que estamos pidiendo enfrentarnos de verdad a esta política neoliberal, que está matando a los ecuatorianos? Yo creo que sí, yo creo que sí, y parece que ella ha sido muy clara en decir que han apoyado, me parece una, en lo poquito que escucho, me parece una persona muy, muy interesante, ya hemos tenido oportunidad, ojalá producción, si podemos tener, hacer contactos, no sé si pueda Pedro, no sé si pueda su binomio, pero me parece, me parece un cuadro bastante interesante, la señorita Vero Silva, o Verónica Silva, binomio de Pedro Granja, para la vicepresidencia de la República, ahora, eso que le falta, es que, miren, es que, es muy difícil, porque por ejemplo, si vamos a analizar, el panorama político, dentro de las izquierdas, y tú como Verónica Silva, o Pedro Granja, digamos que soy yo, Nelson Salazar, el de la, el candidato, no reconozco, que la que tiene chance, es Luisa, y que yo me sumo a eso, no se va a poder avanzar, y aquí se antepone también, un poco el ego, que bien merecido lo tienen, en este cambio, Luisa González, y la RC, porque te van a decir, hermano, o sea, nosotros somos, y si necesitamos ese empujoncito, vénganse para acá, y ahí es donde no se acepta, y súmele esa pelea absurda, entre Correa y Granja, que no suma para nada, ojalá que esto lleve la reflexión, no sé si Verónica, tenga la posibilidad, de conversar con Pedro, y a su vez, los otros con Correa, pero créanlo, o sea, este tipo de pugnas, de peleas, de dimi directa, que te coge, porque lo único que hacen, es que la gente se decepcione, y busque a otros candidatos, fuera de la polarización, porque estamos hartos, de la violencia en las calles, como para seguir viendo, violencia con los políticos, ya si no entienden eso, se acabó,